A ver si mañana cuando hablen ella y Adam podemos estar los máximos posibles cerca. Al menos yo. Y algunos, aunque sea por fuera, para vigilar por sí. Sí, sí, sí. Lo agradecería mucho, la verdad, porque... ¿Sabes cómo soy con estas cosas? No, vamos, si tengo que poner a cinco personas... En lo personal, mire, yo sí he hecho mal, pero lo que le ha dicho... No, lo que le ha dicho ha sido horrible. Le digo un pequeñito secreto entre usted y yo. Sí, claro. Le he llamado padre inepto y le he culpado de todo lo que le podría llegar a ocurrir había. Porque es un padre inepto y podría haber terminado muy mal. Y no me arrepiento, lo personal. Aunque también le digo, sin querer llamé viejo senil a Chilo, así que... Porque me dijo, Adam, que soy un viejo senil, no sé qué, y le dije, viejo senil es Chilo. Y claro. No me deja sacarlo. ¿Cómo? No me deja sacarlo. ¿Por algún motivo? No, porque yo lo sé. O sea, ¿no te deja porque sí? Porque se dice que no me sostendría que cambie de ropa. Sí. Eh, joder. Ha sido por... por eso, sí. ¿Por el qué? ¿Por el cambiarse de ropa? Básicamente. No jodas, que por algo tan absurdo se os puede joder. Solo porque dicen, ¿no te pareces a la chica que me han comentado cuando cogí el caballo? ¿Ya nos da los papeles? Básicamente. Qué asco. Ay, qué asco. 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 Me dejas a mí en el pueblo y yo bajo yo. Yo te... yo te traduzco a todo, no te preocupes. Bueno, llévala, que me da que va a tener que ir a pata. Sí. Y yo me paro para el pueblo. Venga, anda, pate. Un par de dos. ¿Te llevo? Bien. Una cosa, gírate. ¿Quieres un abrazo? ¿O no te apetece un abrazo? ¿Eh? Venga, anda, campeona. Vete con tu hombra a descansar, ¿sí? Venga, anda, campeona. Vete con tu hombra a descansar, ¿sí? Perfecto. Venga. 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 Vale. 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 Eso me ha pasado a mí veces. ¿Sabes qué te digo? Si tú caminas, yo camino. Un andar romántico. Hasta luego. Eso me ha pasado a mí muchas veces. Y... Si yo cuido a los hijos, que sepáis una cosa. Van a tener armas en la mano. Yo no me hago responsable. Buenas noches, pareja, futuros padres, esposos, comprometidos. Buenas noches, Sandra. Acásanse ya. Buenas noches, Sandra. Buenas noches, Sandra. Buenas noches, Sandra. Buenas noches, Sandra. Bueno, te estaba diciendo. Eso pasa de vez en cuando cuando... pasa un problema con la toma. La aprendí por las malas. Y en el peor momento. De hecho. ¿Hm? De hecho. Eh, lo sé. ¿Tú estás como para nadar aunque sea un poco? Si es. Vale. Si necesitas algo, solo pido. Siento si últimamente estoy un poco cargante, es que... no sé. 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 Ah, vale. Tch. 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 ¿Quieres directamente ir a descansar o quieres hablar? Yo soy todo órdenes. Ahora mismo. A mi lo que más me importa ahora es que estés lo mejor posible. Porque sé que bien, hasta dentro de una temporada no va a ser. Yo creo que voy a pasar dos días hasta que pase la próxima vez. Bueno. Yo creo que voy a pasar dos días. 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 ¡Vale! ¿Qué tantas veces te he caído? ¿Qué tantas veces te has caído? A ver, como tal, caerme una, pero... Pero, joder. Fue cuando te dije lo de intentar que se fueran. Claro, no contaba yo con... Ya sabes. Ella no estaba en ningún momento cuando empezamos la búsqueda. De hecho, siquiera sabía que estaba por la zona. Perfín. No, no, no. Estaba ciertamente preocupado. No te voy a engañar. No me... No sé. Henry. Dime. No... Solo prometo no hacer eso. Claro. Son del barrio. Mi madre. Mi madre. Mi madre. Eh... ¿Qué? ¿Qué crees que... Mi madre. Mi madre. Mi madre. Mi madre. Mi madre. No te preocupes. ¿Vale? Eh... Joder. Entonces... Adam y... ¿Madison? No sé quién es exactamente de aquí, pero... No, no hace falta. No hace falta, de verdad. Así que... Así fue de tranquilo el cabrón a... A Tumbleweed cuando te buscamos. Tiene sentido. Joder. Siento lo que dije entonces. No tenía ni idea. Ya ni un... T... Sé que es algo tarde, ¿vale? Pero aún así Eso explica muchas cosas Está aquí, ¿vale? Y no me voy a ir a ningún sitio Y no te preocupes Nadie lo sabrá Te amo A mí te amo Y perdón No te preocupes, ¿vale? No te preocupes Tenías tus razones Al igual que hoy De hecho La partida de búsqueda prácticamente fue culpa mía Te conozco demasiado Y sabía que por Con lo pasado Cerca de Blackwater no ibas a estar No me esperaba Yo pensé en contárselo porque tenía confianza suficiente con un pará No se preocupes No se preocupes No se preocupes No se preocupes así que no te voy a decir que animes esa cara porque sé que es imposible ahora mismo solo te voy a pedir que intentes descansar, que te lo has ganado y mañana haremos lo que tengamos que hacer, ¿vale? porque a mí tampoco me parece justo lo que te han dicho no sé si es que no saben cosas o son así de... no sé, da igual lo único que importa ahora mismo es tu, yo y la vida que viene es lo único que importa y si hace falta hacer más de un viaje para que no... no... no...